Costura de chapetas Cosemos las chapetas posesionando la aguja al comienzo de esta costura. Cosemos por todo el orillo dejando 2 milímetros de distancia del borde hacia adentro. Cosemos la chapeta completamente, tenemos cuidado de posesionar la máquina, la aguja de la máquina para voltear los extremos de 90 grados.